Vámonos inmediatamente con lo que pasó en el remodelado Hospital Infantil Arturo Grullón de la ciudad de Santiago. Ay Dios mío. Vámonos con las imágenes y luego comentamos algo de esto. Solamente presentamos los carteles, las imágenes más completas dan a conocer de la agresión por parte de la seguridad del presidente Danilo Medina que estaban en la inauguración del Hospital Arturo Grullón de Santiago, donde se observan prácticamente como agreden a una doctora cuando tira a esta señora que pertenece al equipo de seguridad del presidente de la república a quitarle un cartelón a otra de las personas que están allí de la fundación que opera en el Hospital Infantil Arturo Grullón ayudando a los niños enfermos de cáncer. Ellos que están ahí a diario en ese lugar hicieron cartelones. Una doctora dijo que tuvieron que comprar unas botas, botas de esas negras que se utilizan para trabajar en el campo, en las pocilgas, etc. ¿Para qué? Para entrar a un área llena de lodo en el Hospital Arturo Grullón de Santiago. Pero no solamente eso, lo que se vive, ¿dónde están los equipos? ¿Dónde están las fotografías que pudo haber presentado la presidencia de la república de la remodelación que se hizo? Nada más vemos tres fotos. Entramos a la cuenta de Twitter de presidencia de la república, se ve la inauguración con tres fotografías. La fachada del Hospital Infantil Arturo Grullón, pero no se ven las remodeladas habitaciones, no se ven las remodeladas áreas de cirugías, no se ven los equipos modernos que han sido entregados al Hospital Arturo Grullón de la ciudad de Santiago. Lo que ellos han catalogado como un irrespeto, como una burla a esta ciudad de los 30 caballeros por parte del presidente de la república, Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo llegarle a esta ciudad de que a inaugurarle el Hospital Infantil Arturo Grullón? Y alguien nos decía, todos esos militares que estaban ahí, que son seguridad de Danilo, por lo menos tres o cuatro días antes de que salgan le caen, van a tener que pasar preso. Y nosotros decíamos, preso, ¿por qué? No, porque dejaron pasar a esa persona, es que esas personas son parte del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Y están reclamando porque le duele lo que el gobierno nuestro, que es presidente hasta el próximo día 16 de agosto, se observa inaugurando una edificación que todavía no está completa. Ahí tienen cuatro años que no tienen tomógrafo. Entonces, ¿cómo dicen que modernos equipos han sido entregados al Hospital Infantil Arturo Grullón? Entonces, esto hay que revisarlo. Y por eso hoy en los opinadores le hacíamos el llamado al nuevo ministro de Salud Pública, nuestro amigo Plutarco Arias, para que se investigue qué fue lo que pasó en la entrega que se hizo del Hospital Infantil Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago. Óyame, ¿por qué el presidente no tuvo la valentía de bajarse de ahí y decirle qué es lo que está pasando con esas pancartas? ¿Por qué ustedes están protestando? Si usted tiene la razón, señor presidente, usted pudo haber bajado de ahí y decirle, no, usted está equivocado. Vamos a hacer un recorrido por el Arturo Grullón y vamos a mostrarle el tomógrafo. Vamos a mostrarle las seis áreas de cirugía que han sido preparadas. Cuando dicen personas que supuestamente, según versiones que nos han llegado, que allí se ha estado recibiendo niños hasta en furgones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los medios de comunicación de nuestra ciudad no han hablado de las vicisitudes que se pasan en el Hospital Infantil Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago? ¿Por qué el presidente venir a inaugurar un hospital que prácticamente no está terminado, que no está equipado, como dicen en la información? Y ahí estuvo el ministro de Salud Pública de este país. Ahí estuvo la directora del Hospital Infantil Arturo Grullón y el propio presidente de la República. ¿Y nuestro presidente Danilo Medina no es ciego, no es sordo?